El Alfonso Lastras Si San Luis no gana esta noche aquí, no importará lo que ocurra ni en Sinaloa cuando vemos el estadio a reventar. Gracias por recordar toda esa temporada y ese momento único que vivimos aquel plantel. Pues nos preparamos mucho a conciencia porque era un equipo que venía muy lastimado en el cociente del porcentaje. Y a San Luis nadie quería venir por el mismo problema que te digo. Que ya nos hacían en la Liga de Ascenso. Yo te mencioné que, y realmente lo pensábamos así muchos, si llegábamos a perder la categoría, muchos o se iban a quedar en el equipo en la Liga de Ascenso o algunos se iban a ir a Primera División. Pero no sabíamos qué porcentaje y no sabíamos qué iba a pasar y esa incertidumbre sí te provoca dar tu máximo. Decir, yo me voy a morir de algo, yo me voy a morir en la raya por este club que me está dando de comer. Mira, nace precisamente de esa unión, de saber que no podíamos dejar nada fuera de la cancha. Entrenábamos al máximo, hubo partidos donde perdimos y se apagaba todo como uno antes de la salvación, que fue Morelia. El cuerpo técnico tenía mucha experiencia y él fue el primero que nos dijo, Vamos a levantar esto, vamos a morirnos de algo. Raúl siempre tuvo muchas tablas para manejar al grupo, para hacernos una conciencia de que podíamos lograr el objetivo que era ganar el partido y a la postre entrar a la liguilla. La verdad prácticamente no pensábamos en eso, simplemente pensábamos en ganar el partido y que el otro equipo nos sumara y que pudiéramos salvarnos como lo hicimos, que fue muy emocionante. La gente, pues te vuelvo a repetir, yo quiero mucho a la gente de San Luis y porque antes de ese partido también nos apoyaba con todo, nos llenó el estadio siempre. El equipo de la cancha hacia la tribuna hizo una conexión muy grande. Un equipo lo menos que puede hacer es brindarse al máximo en un terreno de juego, porque en el terreno de juego no te puedes esconder. Tuvimos un premio muy grande el obtener la salvación en los últimos minutos, porque nunca dejó de luchar ese equipo. Un día único en el fútbol potosino, un día donde el fútbol potosino creció y se estabilizó años después. Se estabilizó y entregó alegrías a esta gente potosina. Si me dices qué momento en San Luis, la verdad yo desde que llegué acá me puse el objetivo de jugar, de ser importante y ese momento para mí ha quedado grabado en mi mente porque al final toda la gente me lo recuerda. Toda la gente, todos los niños de ahora que a lo mejor no vieron ese momento, pues la gente que lo vivió, que ahora son sus padres, pues te lo recuerdan en la calle y es padrísimo que te digan que ese partido fue épico. Mete gol el Tito Villa, nos cambia todo el plan, porque al medio tiempo nos damos 1-0, favor Atlas, y después el equipo sobre la marcha empezó a tener buen funcionamiento, después ellos pulsan a 2 y hasta el minuto 47 o 46 es cuando me toca la oportunidad de rematar, porque prácticamente yo ya no tenía a nadie quien marcar y por decisión propia pues yo me voy al frente. Lo están anulando. Te digo que éramos tan, hicimos tan así, tanto click, tanto mexicanos como extranjeros, que decíamos no importa güey, quién mete a los goles. Claro me acuerdo, te digo que ganábamos todos los rebotes, fue en esta portería y siempre buscamos llegar por las bandas y recuerdo que abren la pelota por allá, por donde, del lado izquierdo y recuerdo que creo fue Ángel, Ángel Reina o Jägger, no me acuerdo, Jägger Martínez y pues yo me pongo en esta zona, en esta zona acá del primer poste, a la altura del primer poste. Ya habían caído algunas pelotas ahí, pero no había tenido la oportunidad de rematarla y pues ahí cae el centro y tengo la oportunidad de girar bien la cabeza y meterla casi a la orilla del poste. ¡Bien! ¡Bien! Vuelven a abrir la pelota por el lado izquierdo, atacando y yo me pongo en esta posición, o sea, en la misma posición del primer gol, pero me pongo en esta, aquí justamente, aquí justamente y aquí remato y remato sin girar tanto la cabeza porque sé que si giro mucho la cabeza la podía sacar de la portería, entonces la conecto bien, pero le pega justo al portero, creo que en el pecho o en la cara, y pues le cae el rebote a Marcelo y la logra meter. Marcelo Guerrero, un tipo que siempre sumó a lo que yo te comentaba, sumar en un grupo es desearle lo mejor al compañero, estés o no estés en la cancha, te tomen en cuenta o no te tomen en cuenta, normalmente el jugador que no juega está molesto, está serio y él tiene la oportunidad de jugar el primer partido contra Tecos, vamos contra Tecos y creo que empatamos y el cuerpo técnico decide meterlo y juega un ratito y lo vuelve a sacar, entonces él ya no juega hasta ese partido contra Atlas, entonces la euforia que tiene él al meter el gol pues era de mucha, no sé, alegría, mucho coraje, pero quiero decir que siempre Marcelo Guerrero siempre sumó para el grupo. La afición de San Luis siempre lo voy a decir, es una afición que reconoce al jugador que se parte el alma en la cancha por la camisa, porque ellos son los primeros que aman a su camisa, a su camiseta. La de San Luis aparte te reconoce y reconoce al equipo cuando realmente se rompe el alma por la camiseta. Significa mucho, quiero mucho a San Luis, quiero mucho a la afición y creo que estamos a mano. La gente potosina siempre me ha tratado muy bien y siempre me recuerda con mucho cariño, entonces yo siempre les estaré agradecido y cuenten conmigo para lo que sea. ¡Ahora sí! ¡San Luis se queda! 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 ¡San Luis